... 38 minutos sobre las 9 de la noche, don Amador Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Rafael Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos delante de un padre y de un hijo. Amador Pérez fundó hace ya unos cuantos años Selmark, una empresa muy conocida no solamente en España, sino en unos cuantos países del mundo. Y en estos momentos Rafael es el gerente de esta empresa, que como decía antes en la primera parte ha cosechado muchos éxitos, va francamente bien, aunque la crisis también supongo que os ha tocado. Enseguida vamos a hablar de esta historia. Pero si os parece vamos a ver antes un pequeño vídeo en el que hemos tratado de resumir un poco la actividad a la que se dedica Selmark. Genial. Entre las firmas líderes en lencería en España se encuentra Selmark y aunque su nombre pueda despistar, estamos hablando de una empresa gallega. Su historia recuerda a la de otras grandes del textil, inicios humildes, mucha apuesta por la innovación y la tecnología y una rápida expansión internacional. En los años 70, su fundador, Amador Pérez, ponía en marcha en vigo un pequeño taller de confección. Apostar por el diseño y la moda, cuando la corsetería española miraba apenas hacia la utilidad, fue una de las claves. En los 80, la incorporación de la tecnología al mundo de la moda fue una premisa que también siguió Selmark. Además, un acuerdo con la prestigiosa firma Nina Ricci le permitió colarse en las tiendas especializadas y ayudó a su internacionalización. En los 90 estaba presente ya en 20 países. Selmark creaba nuevas plantas de producción en otros puntos de España para dar abasto con los pedidos y ampliaba su superficie en vigo hasta los 5.000 metros cuadrados. Hoy sus productos llegan a puntos tan distantes como Brasil, Corea, Senegal o los Emiratos Árabes, más de 40 estados en los que están presentes las prendas de la firma gallega. Con Rafael Pérez, el hijo de Amador, al frente, la empresa ha mantenido la I+.D. como una seña de identidad. Por ejemplo, cuentan con todo un departamento propio dedicado a investigar y diseñar nuevas formas de copa. También se han incorporado a la tecnología de cortado láser o a los nuevos tejidos inteligentes. El gran reto hoy es capear una crisis que pone contra las cuerdas a buena parte del textil gallego. Bueno, estamos hablando en esta última parte del vídeo de láser, de supertecnología de I+.D., que más que de una fábrica, de una empresa dedicada a la lencería, parece que estábamos hablando de la NASA. ¿Qué importancia tiene en estos momentos la tecnología? Empezamos por Rafael. ¿Qué importancia tiene la tecnología en Selmark, Rafael? A ver, hoy en día es fundamental... Nosotros tenemos dos líneas de producto, lo que es Boda Pura y lo que es Innovación, que son productos más funcionales. En ese tipo de productos normalmente se incorporan más temas tecnológicos. Ahora está muy de moda el tema del shaping y tal, prendas de moldeo. Entonces, evidentemente, para hacer prendas que tienen formas, un poco interpretando lo que es la morfología del cuerpo, a veces necesitas cortes que no valen cortes en plano y para eso necesitas incorporar tecnología láser que permite cortar en 3D. Por ejemplo, en el tema del corte. Pero también hay tejidos, por ejemplo, tejidos que llevan incorporados cápsulas que llevan tratamientos para la piel, temas como anticilulíticos, que incluso aguantan más de 100 lavados. Esta mañana es simpático, pero esta mañana nos hablaban de tejidos que llevan oro y que ayudan a evitar el envejecimiento. En ese sentido, hay un montón de nuevas tecnologías. Y que son sustancias que aparecen impregnadas en ese tejido y que al estar en contacto con la piel se supone que la piel absorbe ese tipo de elementos. Sí, sí, son microcápsulas que vienen dentro de los filamentos con los cuales se teje un tejido y que permiten hacer lo que queramos. Incluso también temas de perfumes, es decir, hay ahí de todo, aloe vera, muchísimas cosas. Bueno, muy interesante lo que nos está contando, pero ¿por qué nace Selmarc? ¿Cuándo nace, cómo se le ocurre la idea de Selmarc, Amador? Bueno, Selmarc nace así un poco por, yo qué sé, por una iniciativa, debido a que en su momento yo había terminado mis estudios y, bueno, pues he tenido que incorporarme a la empresa de mi padre, que tenía un asalado de la madera. Y, entonces, a mí me gustaba mucho la empresa. Entonces, bueno, a través de la... He ido avanzando desde el ramo de alimentación, que me enseñó muchísimo, me enseñó lo que era trabajar, lo que era el sistema comercial, que después traté de implantar en la empresa, ¿no? E implanté. Entonces, bueno, todo eso me llevó a lo que es el producto textil, el producto textil de confección. Pero el producto textil de confección, como dijéramos, era en aquel momento, que yo empezaba, era muy... Como dijéramos, tenía una vida muy corta, ¿no? Era cada temporada había un muestre diferente, mientras que el ramo interior era más estable. Aguantaban más temporadas. Entonces, yo me incliné por el ramo interior y creo que no me equivoqué, sencillamente porque en aquella época los modelos, las señoras iban otra vez a las tiendas a buscar aquel producto que habían consumido el año anterior. Entonces, eso era una ventaja porque no había, como dijéramos, una diversidad de modelos. Pero, claro, eso fue evolucionando y entonces, cuando establecí los contratos y, como dijéramos, el acuerdo con Nina Ricci, pues eso, como dijéramos, me exigió una evolución mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que he hecho fue aprender, aprender de cómo se tenía que hacer. Tuve que preparar a toda la gente porque, claro, en Galicia no existía ese tipo de fabricación y otra vez tuve que enviarla afuera para que fuera aprendiendo y contar con gente. Tuve suerte en ello porque he contado con gente muy capacitada, muy buena, muy profesional. Y, bueno, a partir de los acuerdos con Nina Ricci fui evolucionando. Entonces, ya empecé a importar, pues bordados suizos, blondas francesas. O sea que, como dijéramos, aquello evolucionó y siempre... Y fue creciendo, ¿no? Mejorando, mejorando lo que había conseguido hasta el momento. De Tomás, supongo, su hijo hablaba hace un momento de por dónde va la corsetería y la lencería en estos momentos. Habla de prendas de moldeo, de esas microcápsulas con oro, etcétera. Supongo que estamos hablando, claro, de algo impensable cuando usted empezó en los años 70. En aquel momento... En aquel momento, ¿cómo era la ropa interior? En aquel momento, la ropa interior era el corsé antiguo, ¿no? Y se llevaba mucho la faja, pero la faja gruesa. Bueno, ahora creo que se vuelven a llevar las fajas. Sí, pero vamos, es otro tipo de faja. Tienen una extensión diferente. Los tejidos no tienen nada que ver con aquello. Aquello era tul de goma, después vinieron todos los productos de licra, o sea, poliuretano. Entonces, eso fue cambiando de una forma, pues, total. Aquello, como dijéramos, era un problema. Todo lo que eran los sujetadores, había, bueno, pues, como dijéramos, coser todas las copas, con lo cual, pues, había el problema de que las copas se notaban, transparentaban las costuras y todo eso. Claro, esto fue, posteriormente fue avanzando, entonces fue la iniciación de los perormados, las copas perormadas, y los, tanto en tejido exterior como interior. Entonces, eso se fue adaptando mejor y fue moldeando y fue haciendo, fue reduciéndose formas que eran más anatómicas, más lógicas, ¿no?, a la forma del cuerpo. Porque supongo que hay mucha ingeniería detrás de la copa de un sujetador, supongo, ¿no, Rafael? Sí, a ver, hay mucha ingeniería, a valor. Hay ingeniería, hay mucha paciencia, porque hay que darle muchos retoques. Existen mucho, como decíamos, muchas pruebas antes de conseguir un patrón. Los tejidos van cambiando, no es como antes, que eran tejidos rígidos, y por regla general, era al revés. Es decir, el busto se adaptaba al tejido, no el tejido al busto. Actualmente no, actualmente el tejido debe adaptarse al busto para darle una forma natural. Y es lógico. Pero, por ejemplo, uno de los modelos que tienen ustedes es un push-up, estos que se llevan ahora y que realzan el busto, en una copa de un sujetador de esas características, ¿cuántas piezas puede haber? ¿O qué trabajo de ingeniería hay detrás? Porque puede parecer algo muy sencillo, que es una forma cóncava y nada más. Supongo que no es así, que hay detrás mucha investigación. Vamos a ver, primero, nosotros tenemos la suerte de estar en Vigo, porque, la suerte de estar en Vigo, no, el hecho de que haya muchos simulitadores de Citroën nos permite trabajar con programas de 3C que en otras zonas no sería posible. Y eso nos permite hacer muchísimas formas que luego se llevan a prototipado, con ellas se convencionan copas que se llevan a probar y se va trabajando sobre ello. Por lo tanto, para poner a punto una copa, normalmente tardamos, pues, bien a gusto unos 2-3 meses, ¿no?, para llevar a cabo el escalado y demás. Y luego todo el proceso de moldes, que, pues, algo se ha visto en el vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la suerte de que, por ahí, hay un volumen de desarrollo enorme, es decir, el incremento del pecho, igual que el tema del shaping ahora, el incremento del pecho salió cuando salió aquel boom del Wonderbra, ¿no?, hace ya por lo menos unos 12-13 años, ¿no? Sí, o más, sí, sí. Quizás. Entonces, y eso fue una revolución en la forma de hacer corsetería. Hoy en día estamos viviendo otra, que es en el tema de las fajas, el tema del shaping, ¿no? Pero volviendo al anterior, el hecho de poder disimoner de esto nos permite hacer un montón de formas. Bien, tenemos formas que aumentan el pecho una talla, formas que lo que hacen es juntar el pecho y elevarlo, es decir, hay miles de posibilidades. Y tenemos hasta copas que aumentan el pecho hasta 3 veces. Por ahí parece que no hay límite. ¿Y reducirlo? Reducirlo también hay, evidentemente también hay reductores, ¿no? Pero el reductor hoy en día no es un problema tener mucho pecho, vamos a ver que es un problema tener poco, ¿no? Y por ese lado hay muchísimo que se puede hacer, ¿no? Porque supongo que eso es cuestión de modas también. Don Amador, ¿esto ha cambiado? Quiero decir, está hablando su hijo de que en estos momentos la moda es que las mujeres tengan pecho. ¿Esto ha ido cambiando también? Hay diferencias culturales, incluso depende de los países. Bueno, hace mucho tiempo. La lecería evoluciona muchísimo. Es decir, que lo que es moda, yo creo que desde el año 85 para aquí, que fue cuando las marcas francesas italianas empezaron, comenzamos a invadir nuestro mercado, pues nosotros tuvimos que evolucionar, pero constantemente. Entonces la lecería siguió evolucionando. Es decir, ¿cómo voy a...? En tejidos, en formas, en patronaje, en colores, en texturas, todo ha cambiado. Es decir, y va cambiando cada año. O sea, por ejemplo, ahora, pues no sé, las prendas estas de tipo combinación faja, para reducir todo lo que es el estómago, las caderas, tal, pues eso, por no decir otras cosas, claro. O sea, que se puede utilizar la corsetería antes de pasar por el quirófano, que es una buena alternativa a las operaciones. Más sencillo y más económico. Y más económico. Y irreversible. Y más saludable. Sí, efectivamente. O no acabas contento, o como tienes un montón de opciones, siempre tienes dónde elegir la que más se adapta a tu gusto. Hay una cosa importante a considerar en todo esto. Es decir, no se trata de aumentar, también se trata de dar el pecho de una forma natural. Y a diferencia de otras muchas firmas que hay en el mercado, porque cada una lo interpreta de una manera diferente, la nuestra lo que hace es intentar hacer el pecho muy redondo, dar una forma muy natural, y aunque aumente, no se nota como que hay algo ahí que lo está provocando. Entonces, por eso, el volumen enorme de pruebas que hacemos, hasta que el pecho tiene una forma que a nosotros nos gusta, porque queda centrado, queda elevado, queda junto, pero no queda exagerado o no queda artificialmente incrementado. Para llegar a eso, cuesta. Hablábamos que en los 70's cuando pone en marcha esta aventura... No, 75. 75, en los años 70, decía, bueno, en el año 75 concretamente. ¿En qué momento se da cuenta de que hay que salir fuera de España para que la empresa tenga la dimensión en la que usted pensaba? Porque la internacionalización es una de las características de Shellmark. ¿En qué momento comprende eso? Que no tiene que quedarse en el mercado interior, digamos, sino que hay que dar el salto a otros sitios. Bueno, como todas las cosas que empiezan, pues empiezan con muchas limitaciones, ¿no? A medida que se va creciendo, entonces se va uno teniendo las posibilidades de, como hablamos, de expandirse. Una vez que el mercado nacional se consigue atender todo el mercado nacional en aquellos momentos, pues entonces ya automáticamente si querría crecer, tendría que dedicarme también una parte de refuerzo del mercado internacional. Entonces empezamos por Portugal, la cual hoy está integrado dentro de nuestro mercado nacional como si fuera España, pero después entonces, pues bueno, empezamos a ir a ferias, que en aquel momento, pues no sé, íbamos a tres ferias, en París, en Dusseldorf, en Alemania y después otra vez en Francia, en León. Empezaron las misiones comerciales, que eso nos ha ayudado mucho, por ejemplo, empezamos en el año 90, bueno, esto, como dijimos, empezaría sobre el año 90-92, ¿no? México, habíamos montado allí una sucursal, después hubo la caída por el peso mexicano, que bueno, que todos sabemos, y a partir de ahí, siempre, como dijimos, fuimos creciendo tanto en la parte europea que la inició mi hijo, porque, claro, había estudiado el idioma, francés e inglés, y entonces, pues eso la empezó, la inició él, pues no sé, toda Francia, Bélgica, Holanda, los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, y bueno, Austria, Alemania, había países que eran difíciles de entrar, y aún siguen, como son Italia, o puede ser Francia, que son cunas, también... El ritmo del textil está muy desarrollado, Rusia, por ejemplo, es uno de los mercados que además ha tenido mucha proyección mediática, la experiencia de Selmark en Rusia, con desfiles en Moscú, ¿es complicado el mercado ruso? ¿Es distinto a otros, o no? No más complicado que cualquier mercado, norte, Europa, primero, cualquier mercado extranjero de España, es complicado desde el momento en que tienes a franceses y tienes a italianos que tiene una mayor consideración que nosotros como españoles fueran, o sea que por ahí ya tenemos un... Entonces cuesta un poquito más abrir mercados, pero no más Rusia o no más Alemania o no más el Benelux, por ejemplo, lo único que hay ahí es, aparte de que picar mucha piedra e insistir mucho, las operaciones no surgen de la noche a la mañana, nosotros él hablaba de cuando yo arranqué en exportación, a mí me llevó tres años empezar a tener una cartera decente de clientes y es así, es decir, no llegas a un mercado y te están esperando de brazos abiertos porque normalmente el mercado ya está atendido por las marcas que están allí, tú tienes que hacerte un hueco y evidentemente tienes que hacerte un hueco tirando un producto que se diferencie o bien en calidad o en diseño o en forma de sentar como es nuestro caso o también en precio, lo que sea. Rusia en particular es un mercado que podríamos asimilar a lo que es el norte de Europa, pieles claras, gustos por tanto por colores fuertes, normalmente la mujer rusa todavía es una mujer muy sexy que gusta mucho de la provocación y por tanto todo eso lo tienes que considerar a la hora de la oferta que presentas, pero no es más diferente que si hablamos de Alemania o muchos otros mercados. O sea, que iba a preguntar un poco por ahí, o sea, que sí que hay diferencias de gusto en función de las culturas, o sea, no todas las mujeres quieren la misma ropa interior, norte y sur, es decir, el Mediterráneo tiene un gusto completamente diferente al mercado del norte. ¿Y cómo es el gusto del sur? El gusto del sur es un gusto mucho más, a ver, primero por la temperatura, se viste de una manera mucho más ligera, por tanto no gusta que las prendas transparenten mucho, por tanto en el sur de Europa sea Grecia, sea Turquía, sea Italia o sea España, gustan los marfiles, mucho los pieles, los negros y siempre colores un poco fáciles de poner y ahora con la crisis más todavía, es decir, la gente se piensa dos veces lo que compra porque compra menos piezas y aquella que compran quiere que sea una prenda que la pueda utilizar muy a menudo y en el norte de Europa es completamente distinta, en verano el color rojo, nosotros en España no nos jamás lo venderíamos, el color rojo en fin de año nada más, exactamente y si vamos a Portugal el azul celeste, no, en el norte de Europa es el color rojo en primavera, también a lo mejor en invierno, pero en primavera no le gusta un color como un marfil o un color como un piel, eso lo ven absolutamente de anodino, quieren colores fuertes, verdes, botellas, rojos, colores fuertes. ¿Y cómo le está tocando la crisis a Selmark? Bueno, como todo el mundo, aquí hay que darse cuenta de que pues han cerrado miles de tiendas del pequeño comercio, del comercio multimarca, que es donde, como dijimos, nosotros teníamos más mercado, entonces, si hace pues cinco años había, pues no sé, cinco mil o seis mil establecimientos clientes, pues hoy queda la mitad y eso, claro, eso parece que no, pero se siente y se siente también el poder adquisitivo de la gente porque, claro, si antes una prenda pues podía acudir a la clase, pongamos por caso, media, si ahora está en el paro, lo que natural tendrá que ir al chino. Otras prioridades. es horroroso, o sea, eso es lamentable. ¿Cree que esta crisis es distinta a otras, bueno, que usted haya visto más o menos cerca? Sí, sí, yo que tengo ya una vida bastante dilatada en comercio desde el año 70 o antes, pues yo creo que esta crisis no tiene nada que ver con ninguna otra. Es decir, aquí hay, como decamos, una desindustrialización total, no se crea, por lo tanto, en lo que es la creación de riqueza a través de la industria cada día es menor, por lo tanto, cada vez hay más, si no producimos, no creamos riqueza. Entonces, de servicio solamente no podemos vivir, o sea, pongamos por caso el turismo, ¿no? Entonces, cada día hay menos, menos industrias, y eso lo estamos viendo en la construcción de burques, bueno, testillano, digamos, ¿no? Que, como decamos, prácticamente se ha deslocalizado casi el 80%, porque no hay fábrica de tejido, no hay fábricas de hidraturas, no hay tinte, no hay, o sea, que si nosotros antes teníamos 40 proveedores españoles, ahora nos quedan cuatro, o sea, que eso quiere decir que realmente la desindustrialización del país, yo, para mí, es el, quizá, el mayor, el mayor error, o el mayor, lo mejor, pecado que hemos cometido. Y la segunda generación, ¿cómo ve la crisis? ¿Coinciden en análisis con su padre? Sí, lo que pasa es que no vamos a hacer la parálisis por el análisis, es decir, estamos de acuerdo en que eso está fatal, que hay un volumen de oportunidades infinitamente más pequeño que el que había antiguamente, y eso obliga a que si quieres sobrevivir o lo haces muy, muy bien, muy bien, muy bien, o realmente te caes, es decir, en España nosotros, pues cuando le empezó había muchísimos líderes, prácticamente han desaparecido todos, nosotros hoy somos líderes, pero hemos dejado por el camino un montón de cadáveres, vamos a ver cuánto duramos nosotros, en principio no está intención y lo que estamos haciendo es para evidentemente mantenernos ahí, dependemos muchísimo del mercado, de nuestros clientes, y nuestros clientes nos están pasando mal porque el consumo está como está, entonces creemos que eso va a suponer una criba, aquellos que estén bien preparados, que no desatienden el negocio, que se formen, que inviertan y que se preocupen de que eso sea un negocio de futuro, sobrevivirán, aquellos que ven el negocio como una especie de ocurrencia, posiblemente esos no duren, es un problema porque nosotros, insisto, dependemos de ellos y si ellos no están formados, no se preocupan, no invierten, no se forman, o no evolucionan, entonces nosotros vamos detrás de ellos, es el problema. Y ustedes que tienen relación con muchos países del mundo, perdón un momento, quiero hacer un inciso ahí, es decir, la formación es fundamental y el problema más grave que tendrá España en el futuro es que todo el conocimiento que se ha adquirido se pierda, se pierda, todos los demás ya no saben hacer, no sabrán hacer cosas de este tipo, y entonces, bueno, la huida del talento, que es la fuga de los talentos que efectivamente son de los problemas y de la formación. Porque nosotros hemos tenido que formar a toda la gente, no encontrábamos, para este tipo de producto no había nadie que supiera hacerlo en Caliña. Claro, se tuvieron que ir fuera, claro, a formarse. Claro, qué remedio. Nos les decía que ustedes que tienen un conocimiento del mercado internacional como consecuencia de vender en muchos países, ¿qué percepción se tiene de España fuera? Que seguro que ustedes tienen un termómetro muy atinado, muy ajustado de cómo fuera se está viviendo lo que está pasando aquí. A ver, si hablamos de Latinoamérica, donde España tiene un prestigio enorme o por lo menos una raigambre tremenda, es una zona muy permeable. Nosotros podemos llegar allí y somos vistos. El problema es la idiosincrasia que hay allí, que es decir, las decisiones son muy lentas, normalmente exige mucho estar encima para que los negocios fructifiquen. Nosotros llevamos en Latinoamérica más de 18 años. Eso evidentemente se ha traducido una fidelidad y una estabilidad. Si hablamos de Europa, ya es diferente. Estamos hablando de Portugal, pues realmente somos bien vistos. Hablamos del norte de Europa, hablamos de otros mercados teóricamente más desarrollados que el nuestro y ahí hay que hacerse espacio a codazos. ¿Qué ocurre? Que hay fenómenos o que nosotros, por ejemplo, que ya llevamos bastantes años en el mercado, nos hemos labrado una fama de seriedad y de que tenemos un producto bien hecho. Pero a nivel distribuidor, a nivel público, evidentemente, el producto español todavía es un gran desconocido y eso exige mucho picar piedra. ¿Y se habla mucho fuera de la crisis española? ¿De lo que está pasando aquí? Muchísimo. Se habla muchísimo. Yo no sé, de lo bueno no se habla jamás. Se habla de lo malo y como tienen noticias malas que afectan a España y hay muchas, se habla mucho de nosotros. Y la gente nos ve como si estuviéramos al borde del colapso. Exactamente igual que nosotros vemos a veces a los griegos. Pero bueno, yo creo que eso ni es bueno ni es malo. Si es cierto, y lo hemos visto este año en el turismo, creen que España es un país de oportunidades, creen que estamos vendiendo el país a precios de saldo. Bueno, si lo creen y vienen a comprar, bienvenido sea. Anécdota, es una de las cosas que más aparece mencionada en Internet, que es un desfile de la enseñanza de Selmark en el que desfilaba Elisabetta Gregoracci, que es la mujer de Briatore. ¿Cómo se ficha esta mujer? ¿Cómo se fichó a esta? ¿Cómo se fichó a Naomi Campbell? ¿Cómo se fichó a Barra Faeli? Es decir, nosotros hemos tenido desfiles muy buenos, muy potentes, exactamente, que ha costado tremendamente organizar, porque hacer un desfile con una de estas celebrities, aparte de lo que pueda ser el tema económico, es la paciencia, es el estar encima, son gente tremendamente voluble y eso cuesta, a veces estamos hablando de organizar un desfile a tres bandas con tres empresas distintas para la misma celebrity, hay otras personas en la empresa que lo conocen bastante más que yo, lo han sufrido bastante más que nosotros y es complicado, no sé el que pensará sobre esto. ¿Qué piensa usted? Es un estado continuo de tensión, porque lo más seguro es que a lo mejor alguna falle. ¿Sí? O sea, poco serias. Sí, 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 sí. Sí, normalmente con Amy Campbell pues estábamos, bueno, yo ya no, me temblaba, temblaba, pero después apareció, pero la segunda sí que no la había, o sea, la segunda no apareció. La segunda no apareció, bueno, tiene fama de ser una mujer, bueno, poco formal en muchos aspectos de su vida profesional, supongo que se lo puede permitir, que por eso hace ese tipo de cosas. Bueno, yo no sé cómo ven el futuro, si el mensaje tiene que ser pesimista, optimista, estamos pendientes de un posible rescate de la economía española, lo que para muchos va a significar ya la ruina definitiva. No sé usted cómo lo ve, Amador. Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Yo de esto no puedo opinar mucho porque tampoco soy un, como dijéramos, un especialista. Lo que sí, sí veo es que cuanto más nos aprieten, menos posibilidades tendremos. Entonces, llegará un momento que esto pues tendrá que salir por algún lado. Si a nosotros no nos dejan comer, por lo que es natural, llegaremos a un momento en que tendremos que buscarnos la vida. Y eso es lo que está pasando y es triste. Y esto es lo que yo auguro, es decir que no se puede, como es que vamos, sacarle todo a la gente porque llega un momento que la gente no puede comer. Ya no puede vestirse. ¿Qué le parece lo que está haciendo Alemania? ¿Qué le parece? Pues a mí es una... Bueno, Alemania lo que está es haciendo, dominando todos los países europeos porque tienen unos productos que gracias a Dios para ellos lo que es natural tiene una demanda en todo el mundo. Entonces, a cambio, nosotros tenemos que ceder en todo. Entonces, para mí eso es, para mí es desastroso. O sea, bueno, a nosotros nos invaden por todos los sitios, principalmente productos asiáticos, ha acabado con esta industria y, bueno, nosotros a los asiáticos que le vendemos limones. Rafael, ¿qué análisis hace de su parte? A ver, nosotros, Portugal, que es un mercado fuerte para nosotros y ha sido rescatado, pues hay algunas colecciones que se están presentando en este momento y están teniendo muy buena aceptación. Es decir, habría que distinguir entre lo que es la calle y lo que son los despachos, si es cierto que él dice que si el dinero no fluye el consumo se resiente y eso es lo que estamos notando. Ahora, el tema del rescate, yo creo que nosotros no lo vamos a notar en el día a día. Evidentemente, pues lo notaremos ya impuestos como ya lo estamos notando y por ese lado, y sobre todo por el menor apoyo que tenemos, pues hablábamos antes del tema de los libros, de los niños, que hablabais antes de esas noticias y que este año hemos tenido que gastar mucho más dinero que hace un año y ese tipo de cosas. Es decir, si lo estamos notando ya lo estamos notando. El día del rescate no creo que vayamos a notar una gran diferencia con lo que estamos notando en este momento. E insisto, Portugal, que es un país rescatado o Grecia mismo, que también lo es y es un mercado nuestro, pues a ver, si una colección gusta se sigue vendiendo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente llevamos cuatro años de caídas y estamos hablando de pequeñas alegrías en el día a día. Esto no se va a solucionar a la noche o a la mañana. Pero se sigue vendiendo pero la mitad de lo que se vendía. Cierto, pero que no se va a solucionar de la noche o a la mañana. Es decir, tenemos que seguir picando piedra para intentar que esto vaya adelante. Hay una cosa que sí es cierta. La gente tiene que apostar por el producto nacional. Tenemos que hacernos un poco eco de que nosotros en España tenemos productos de toda índole fantásticos producidos aquí. Y es por ahí por donde vendrá. Porque el consumo nacional identifica el producto español como un producto a poner por delante en la cesta de la compra y porque nosotros podamos exportar. Otra cosa no existe. Es decir, no hay fórmulas matemáticas para levantar el país. Es que nuestros productos sean vendidos antes que el producto de un productor foráneo. No queda otra. Porque el otro es pagar a un trabajador que no vive en España y por tanto no es invertir en España. Y luego que la gente se conciencia de que tiene que apoyar el producto nacional delante de otros productos. No queda otra. ¿Y por qué cree que hemos llegado a esto? Seguro que tiene una teoría usted de por qué estamos en esta situación. ¿Qué hemos hecho mal para estar como estamos? Yo creo que se han hecho bastantes cosas malas y en principio abrir las puertas a todo el mundo sin contrapartidas. Es decir, que en esto pues claro si nos lo dejamos invadir por asiáticos lo que es natural y nuestro país va perdiendo poco a poco capacidad industrial que ya se lo decía hace un poco lógico eso va empobreciendo el país y poco a poco estos asiáticos como hablamos van ocupando el puesto que tenían antes los españoles. Hay muchas cuestiones relacionadas con eso. Después los gobiernos tampoco como hablamos no se han dado cuenta yo creo que están centrados en otras cuestiones y no se dan cuenta de que es fundamental apoyar la industria porque el comercio bueno y después por ejemplo claro está el comercio minorista que prácticamente está desapareciendo o sea hay una serie de cosas que como hablamos sería muy largo de comentar y de contar que yo creo que han influido muchísimo en que hemos llegado a este extremo el mercado común en principio ha sido favorable porque nos ha apoyado nos ha ayudado yo creo que hoy está haciéndonos mucho daño está haciéndonos mucho daño porque ya no fabricamos barcos no fabricamos textiles no fabricamos tampoco que fabricaremos ni leche prácticamente ni leche dentro de poco los productos del campo vienen de China pues ya me dirá bueno en cualquier caso lo que es un ejemplo Selmar también es de relevo generacional exitoso supongo que la apuesta por la empresa familiar en su caso está encima de la mesa no sé cómo cómo ha vivido Rafael el participar como hijo de Amador en una empresa en la que se ha involucrado de la manera que nos está contando bueno son 20 llevamos 22 años ya trabajando juntos y discuten mucho bastante normal pero de las discusiones salen las cosas buenas a veces y después de 22 años ya no hay sorpresas ya se conocen perfectamente ya nos conocemos no puedo decir que no me conozca Vigo o que no nos conocemos pero no siempre funciona Vigo el relevo generacional el caso de Vigo es por ejemplo un ejemplo de empresas familiares que no acabaron de cerrar el ciclo de empresas que se fueron que los hijos no continuaron con los negocios de los padres dependía de los padres como hayan educado a los hijos yo creo que los eduqué para que trabajasen para que estudiasen para que fueran algo pero que tiene más ventajas o más inconvenientes tener una empresa familiar hombre yo creo que tiene ventajas al fin y al cabo es algo que se ha hecho pero que se lleva el trabajo a casa también supongo que el negocio forma parte de las comidas familiares también eso no no las comidas familiares está prohibido hablar de trabajo de trabajo para eso están las muchas horas que estamos juntos en la empresa sí bueno palabra final optimistas o pesimistas tenemos que ser optimistas optimistas mensaje optimista Rafael estoy completamente de acuerdo sí es que aparte no queda otra por tanto hay que tirar para adelante porque otras opciones no existen no y en mi opinión a ver yo creo que de aquí a bueno el tiempo que sea evidentemente el consumo volverá veremos quién queda en el mercado cómo queda el instituto del mercado evidentemente habría una cosa diferente entre España y el resto de países en nuestro caso en particular yo me voy a Inglaterra mañana y yo sé que mi máximo de clientes son 400 en España nosotros tenemos unos 2.500 es decir la situación de un mercado y otro en Alemania pasaría lo mismo es muy diferente eso nos da a ver esperanzas de que nos podamos mantener y luego nuestra empresa en particular a nivel europeo va haciendo cosas buenas quizás porque no hacemos barbaridades y también porque otros están cerrando a nivel europeo no lo refiero eso a ver yo lo veo como brotes verdes vamos a ver vamos a ver qué pasa pues un auténtico placer que no sean como los de nuestro que no sean como los anunciados que nunca llegaron Rafael Pérez Amador Pérez un auténtico placer de verdad compartir mesa con ustedes esta noche un ejemplo de una empresa nacida en Vigo y que se ha colocado la maguardia internacional en este caso en un sector tan específico y concreto como es la lecería y la corsetería muchísima suerte y que todo vaya bien y nosotros también de estar aquí compartiendo este momento con ustedes pues muchísimas gracias y mucha suerte nos vamos en la publicidad hace un ratito a la vuelta hablaremos del asunto del día sin ninguna duda que es esa dimisión de Esperanza Aguirre le preguntaremos a nuestros tertulianos si realmente creen que las razones que han llevado a la ya expresidente de la Comunidad de Madrid a dimitir tienen que ver con razones de índole personal o si creen que en los próximos días hablaremos de otras cosas más relacionadas con la política la vuelta de publicidad Jesús